Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Yo soy Walavit y hoy les voy a estar hablando sobre la mejor herramienta que pueden utilizar para Genshin Impact. No estoy hablando de artefactos, no estoy hablando de armas, no estoy hablando de talentos, ni nada por el estilo, no estoy hablando de ningún ítem dentro del juego, sino una herramienta de trabajo, entre comillas. Esto es el mapa interactivo. Por si no lo conocen, la mayoría de pensadores ya lo conocen, pero por si no lo conocen, es algo que deberían estar utilizando ya. Simplemente pueden buscar Genshin Impact, mapa interactivo, interactive map o como quieran ponerlo. Esto les va a salvar la vida en muchas cosas. Con este mapa interactivo podemos ver prácticamente todo lo importante que no nos muestra el juego. Una de las cosas, creo que lo más importante, lo imprescindible, si no lo quieren hacer, créanme que se van a arrepentir, háganlo desde el momento en que empiezan. Pueden ver los Anemoculus y pueden ver los Geoculus. Los Geoculus están en la región del IW, que es abajo, y los Anemoculus arriba. Uno de los mejores aspectos del mapa es que podemos marcar como encontrado a los Anemoculus y los Geoculus que ya hemos encontrado. Para esto solo basta con loggearse con su cuenta de Gmail. Con esto van a quedar guardados sus datos. He leído de alguien que perdió el progreso, pero bueno, créanme que se van a arrepentir si no lo hacen. Tenemos 65 Anemoculus, tenemos 131 Geoculus, que van a tener que juntarlos tarde o temprano. Si los empiezan a hacer al azar, dicen no, yo me acuerdo más o menos, tarde o temprano se van a dar cuenta que les va a faltar 1, 2, 3, 5, 10. Entonces, aunque les falte 1 y recorrer absolutamente todo el mapa por un Anemoculus por no haberlo guardado, se van a querer matar. En ese momento van a pensar, sí, sí, debería haberlo hecho con el mapa. ¿Y qué van a tener que hacer? Entrar al mapa y marcar 1x1 nuevamente. Ir revisando 1x1 todos los lugares. Así que desde que empiezan el juego en lo posible, o ya mismo si es que no lo hicieron, entren, loguense, pongan marcar como encontrado. Ven, ahí me logueé y pueden ver que se me pusieron como borrosos todos los Anemoculus que yo ya marqué como encontrado. Si yo ahora marco a este como encontrado, se me pone como borroso, lo puedo seguir viendo, pero ya sé que esto es lo que me falta revisar. Me faltarían revisar estos 4 y en teoría tendría absolutamente todos los Anemoculus. Lo mismo con los Geoculus, que son 131, háganlo ya porque se van a querer matar si no. Además de eso podemos ver unas cuantas cosas, podemos sacar absolutamente todo, ver el mapa ahí. Les recomiendo que siempre dejen los puntos de teletransporte, que son estos de acá, para ver más que nada desde dónde pueden ir, dónde es el punto más cercano. Van a tener otros puntos de teletransporte porque, por ejemplo, las estatuas, si no las tienen marcadas, también se pueden teletransportar. Tenemos los dominios donde nos podemos teletransportar, pero bueno, más o menos se pueden dar una idea. Quieren ir a este Anemoculus de acá, que me falta acá. Digo, bueno, desde dónde voy, voy desde este punto de teletransporte. Y con eso ya están más o menos guiados y mucho más fácil. Además de eso podemos ver, estos son los Shrines, son los santuarios de la profundidad, que también van a tener que buscarla tarde o temprano. Esto no es tan complicado, pero bueno, es mejor que ya se usan. Pero si van usando el mapa es un poquito más fácil. Hay algunas cosas que me parece, me parece que lo mejor de Genshin es explorar. Estoy de acuerdo con que lo mejor es ir descubriendo uno mismo, que cada uno vaya a su paso descubriendo todo lo que hay. Pero hay ciertas cosas que las van a tener que hacer sí o sí. Y por eso es mejor que usen alguna guía, porque si no, no las van a encontrar. Tenemos los cofres. Para los cofres podemos ver todos los tipos de niveles de cofres. Tenemos cuatro niveles. Tenemos los lujosos, los preciosos, los valiosos y los normales. O al revés, me parece que este es precioso y este es valioso. Pero bueno, no viene al caso. Personalmente, esto prefiero encontrarlo yo mismo. Pero los lujosos no nos queremos perder ninguno. Hace poco hice un video, no sé si lo vieron, donde mostraba los cuantos cofres lujosos que están por ahí escondidos. Esto lo hice antes de conocer el mapa. Más adelante voy a actualizar, porque bueno, siguen estando escondidos. Voy a actualizar el video con más ubicaciones, o voy a hacer videos nuevos con más ubicaciones de cofres. Pero bueno, esto es lo único que yo personalmente voy a usar en materia de cofres. Los demás cofres los voy a descubrir yo mismo, voy a explorar y todo. Pero no quiero que me quede ningún cofre lujoso escondido, que me lo perdí. Si me pierdo uno precioso, si me pierdo uno valioso, bueno. Que no es tan grave, pero bueno. Más abajo podemos ver todos los minerales, todas las cosas vivas y todas las plantas que vamos a necesitar para mejorar al personaje. Así que si están en apuros, necesitan un personaje, están mejorando a Shen Lin por ejemplo, necesitan estos chiles de Huayun. Van a poder ver acá todas las ubicaciones donde pueden ir a farmear y esto se resetea todos los días. Además de eso, tenemos rutas de monstruos. Vamos a sacar los chiles. Rutas de monstruos y rutas de artefactos. Las rutas de monstruos, por si no lo saben, vamos al juego. Los monstruos son estos jefes de acá. Estos jefes se respawnen todos los días. Algunos cobran resina, pero hay otros que no cobran resina. Como los soldados Fatui, que hay diferentes tipos. Los magos del abismo, que hay diferentes tipos. Los Mitachurl, los Hili Churl, todo lo que se les ocurra. Deberían farmearlos todos los días porque nos traen ítems que van a necesitar dar temprano. Y van a necesitar cientos. Para pasar a nivel 80 o 90 de un arma de 5 estrellas necesitamos, si no me equivoco, 27 de estos. Lo cual puede parecer bastante, pero no nada tan grave. Pero si pensamos que estos son más difíciles de conseguir y que lo más probable es que estemos farmeando estos. Y que estemos farmeando estos. Vamos a necesitar un total de 243 de estos, si no me equivoco, si no estoy sacándome la cuenta. Para poder crear uno de los más altos. Así que mientras más rápido empiecen a farmear estos jefes. Que además, no solo eso, sino que también a cierto nivel empiezan a tirar artefactos y armas. Las probabilidades son bajas, pero es una buena forma de farmearlos. Y esto deberían hacerlo todos los días. Porque de hecho, tarde o temprano se van a quedar sin contenido para farmear, para hacer. Así que mientras más rápido estén farmeando esto, mejor. En cuanto a los artefactos, es bastante obvio. Van a necesitar lo más rápido posible también poder farmear artefactos. Les voy a mostrar una ruta, un lugar bastante bueno para artefactos. Que son un poco difíciles de conseguir, así que van a tener que explorar un poco. Yo mismo estoy descubriendo, gracias a esta guía, algunos lugares para farmear. Y cuando los tenga más descubiertos. Estos son, lo que les digo, lugares para artefactos también se resetean día a día. Si no me equivoco, en el reset, que es algo de las 9 UTC. En ese momento se resetean y van a poder farmear todos y todos los días. Para poder conseguir mejores artefactos. Que quizás solo consigan artefactos de nivel bajo. Pero también les va a servir para conseguir, para subir de nivel los artefactos que ya tienen. Vamos a ver esta ruta de acá. Que es una ruta bastante interesante. Vamos a entrar desde acá. Esta ruta les voy a mostrar uno de los mejores lugares para farmear lejos. Y de ahí en el camino les voy a mostrar algunos más que tenemos por ahí. Bajando de acá. Ahí nomás. Tenemos un lugar donde conseguimos un frasco de medicinas de la médica itinerante. Acá mismo tenemos algunos monstruos que tenemos que farmear. Ahí tenemos el erizo. Allá adelante tenemos una megaflora. Tenemos una megaflora por acá también de fuego que recién la maté. En el camino se van a encontrar unos cuantos. Así que aprovechen para matarlos. Insisto, esto es algo que deberían hacer todos los días. Acá nos encontramos con esta casita. Tenemos ahí también un soldado Fatui. Que por el momento lo voy a esquivar. Pero normalmente lo agarraría. Este punto me dio solo moras. Ahí tenemos otro artefacto más. En el bote tenemos otro artefacto. Acá tenemos un poquito de hierro. Ahí tenemos dos artefactos más. Y acá subimos hacia ahí. Directo desde la playa hacia ahí. Que está un poco escondido. Y yo me lo marqué en el mapa porque es un lugar que me suele costar encontrarlo. Pero ahí adentro, atrás de esas plantas. Vamos a tener un muy buen lugar para encontrar artefactos. Este probablemente es el mejor lugar en todo el mapa. Ahí tenemos un geóculo. Y ahí atrás hay un cofre. Había un cofre. El geóculo lo estoy guardando porque lo voy a juntar cuando haga el video de los geóculos de esta región. De acá subimos por ahí. Vamos a tener también otros enemigos. Otros jefes. Acá, en este punto, ya les digo. Vayan mirando el mapa. Yo voy cortando el video para que no se haga tan largo. En este punto tenemos un lugar para farmear un poquito de hierro. Si no les interesa el hierro, que no conozco motivo por cual no les va a interesar. Pero podrían saltar hasta el siguiente punto que les voy a mostrar ahora. Tranquilamente podrían haber subido directamente hacia acá. Esquivando ese punto de hierro. Y si no me equivoco, acá en este punto, en esta casita que podemos ver por acá. Teníamos el último que ya lo junté más temprano. Por algún lugar había otro por acá. En este momento no lo encuentro. Pero bueno, con eso más o menos se pueden dar una idea de qué es lo que pueden encontrar en este mapa interactivo. De qué es lo que les puede traer. Y vayan esperando si lo haré que les muestre el mapa. Hagan muy importante el tema de los geóculos y de los animóculos. Con el tiempo les voy a traer más videos con rutas de farmeo. Y si esto les sirvió, no duden por favor en suscribirse, dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos. Así hacemos que esta información les llegue a todo el mundo. Y así nos ayudamos entre todos a crecer como comunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.